Radio Televisión París presenta un reporte especial sobre Jan Lukasiewicz, nace en Leópolis, Galicia, Ucrania, diciembre 21 de 1878, fallece en Dublín, Irlanda, febrero 13 de 1956, fue un matemático, lógico y filósofo polaco, su trabajo se centró en la lógica, él pensó innovar en la tradicional lógica proposicional, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido, Lukasiewicz trabajó en lógica plurivalente, incluyendo su propio cálculo de tres valores de verdad, la primera lógica de cálculo no clásica, también se dedicó a otras áreas de la filosofía, aproximándose a los aspectos humanos de la creación de la teoría científica con ideas similares a las de Karl Popper, es autor entre otras obras de elementos de lógica matemática, la silogística de Aristóteles desde el punto de vista de la lógica formal moderna, sobre la teoría intuicionista de la deducción, un sistema de lógica modal y el principio de individuación. A partir de los tres axiomas, todas y solo las fórmulas válidas de la lógica proposicional pueden ser inferidas vía sustitución y o modus ponens. Lukasiewicz también presentó una revisión de un sistema axiomático de Nikob, que usa apenas un conectivo y posee un axioma. Otro gran logro de Lukasiewicz fue una notación no ambigua para la lógica proposicional, suficiente para permitir la eliminación de paréntesis y otros signos usados para determinar el alcance de los conectivos lógicos. Esta notación es conocida como notación polaca y en ella los conectivos lógicos son prefijados en vez de infijados como ocurre en la notación usual. Esta notación tiene importancia teórica para las ciencias de la computación. Jan Lukasiewicz, otro trotamundo más de nuestro maravilloso planeta, quien con su aporte a la lógica matemática complementó en gran medida a esta disciplina.